Sí, muy bien, estuvo competida desde el inicio, al final de cuentas pues sacamos los resultados que buscábamos y contento de empezar así la temporada. Pues realmente nos ayudan bastante, a veces preferimos venir a correr que entrenar y aparte pues durante toda la semana uno hace preparación en casa. Entonces ya llegas, haces un puntito extra aquí en la carrera y claro que nos ayuda respecto a los objetivos que tenemos. Sí, pues lógicamente uno busca el apoyo, entonces quien nos los brinda pues es a donde recurrimos. Se ha hablado por ahí a nivel nacional que incluso va a desaparecer la Olimpiada Nacional. ¿Qué opinión tienes de este tema? Sí, pues qué mala onda porque bueno, ya empecé corriendo Olimpiadas Nacionales y todo eso. Y pues sí, sí está mal porque son los jóvenes que vienen las siguientes, ¿cómo se dice? Categorías pues. Entonces, las siguientes generaciones, perdón. Y pues qué mala onda que se acaben todos esos proyectos porque en sí sacan muchísimo talento de ahí. Como las carreras como la de hoy, pues deberían de incluir un poquito más las juveniles y todas esas para que la gente pues siga compitiendo. No solo espere a la Olimpiada Nacional. Pues primero que todo agradecido con tantos mis patrocinadores, parte del equipo, el staff y todo. Siempre están ahí a la orden para estar teniendo estos resultados y pues a seguirle echando ganas porque ocupan de, ahora sí que para que se den los resultados, trabajar y buscarle en cuestión de estar ganando carreras y todo eso.